¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa B-ball? Soy Nexus HD y estamos en un vídeo más de GTA V Online en el que os voy a traer un pedazo de glitch impresionante con todas las letras ya sé que nunca he dicho esto de ningún tipo de glitch pero es que esta vez se lo merece espero que reventéis el botón de likes porque es un auténtico glitch increíble y vais a flipar de lo fácil que es y de los pedazos de los resultados que da como ya habéis podido ver en el título es algo sobre el creador de misiones ¿vale? y si veis esta imagen estaréis alucinando todavía más como podéis leer aquí pone creador de misiones, creador de partidas de supervivencia, creador de guarida de banda que guarida de banda son esos puntos rojos que nos encontramos muchas veces en el mapa y que cuando entramos en esos puntos rojos pues nos atacan, eso quiere decir guarida de banda después creador de entrega de cajas que son las cajas que normalmente pues van cayendo por ahí por el mapa después salto en paracaídas, partida muerte con vehículos, partida muerte por equipos con vehículos y crear una misión ¿vale? este truco tiene una parte mala y una parte buena ¿vale? que os contaré después de haberlo explicado así que estar muy atentos a todo esto pero antes de empezar con el glitch me gustaría agradecer al señor MatiaXXX porque ha sido la persona que me lo ha comentado, es un suscriptor muy amable chaval y lo ha descubierto él y tengo muchas pruebas de que lo ha descubierto él básicamente porque he estado buscando por todo youtube canales ingleses, canales españoles de todos los idiomas y no he encontrado nada referente a esto simplemente he encontrado información sobre estas partidas, etcétera, etcétera es lo único, lo poco que he podido encontrar sobre esto y es un glitch absolutamente increíblemente fácil de hacer así que espero que reventéis el botón de likes porque se lo merece os lo puedo asegurar, vais a flipar y me dejo un poquito de palabrería y empezamos con el vídeo vale chicos, allá vamos lo primero que tenemos que hacer es estar en una partida da absolutamente igual si estamos en una partida de modo campaña de modo online, de igual donde sea mientras podamos acceder al modo creador beta ¿vale? lo que tenemos que hacer para entrar al modo creador beta es simplemente darle al start vamos a la pestaña de online y le damos a creador beta ¿ok? una vez nos haya cargado pues nos saldrá nuestro menú de siempre ¿vale? y lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos metemos en crear una partida a muerte ¿vale? y luego nos saldrá este pequeño menú que pone tutorial y partida a muerte ¿vale? atentos chicos, no le deis a partida a muerte todavía preparaos cuando le deis a partida a muerte ¿vale? lo que tenéis que hacer es como voy a hacer yo mientras esté cargando le damos al botón de en medio y la imagen del fondo se congelará como veis ahí ¿vale? una vez estemos en el menú PSN nos vamos a administrador de cuentas y cerramos la sesión ¿ok? una vez hayamos cerrado la sesión volvemos al videojuego como estábamos antes ¿vale? y nos aparecerá este mensajito que dice se ha perdido la conexión con el servidor de la nube de Rockstar se han desactivado las funciones de guardar, publicar, probar hasta que se recupere la conexión muy bien, nosotros le damos a aceptar y estaremos en el menú absolutamente normal de creador de partidas a muerte ¿vale? una vez estemos en este menú lo que tenemos que hacer es salir de este menú y nos volverá a salir la misma alerta de antes de se ha perdido la conexión con los servidores de la nube de Rockstar muy bien, le damos a aceptar y nos saldrá el mismo menú de antes ¿vale? pero con una pequeña diferencia y es que ahí abajo de todo hay un hueco entre las letras y el acabado del fondo lo que tenemos que hacer es ir a este hueco y nos dice exactamente creadores de desarrollo como misiones y partidas a muerte con vehículos accedemos a ese menú evidentemente y nos saldrá este pedazo de creador de misiones y ahora es cuando viene la parte mala pero también la parte buena y es que nos va a dejar crear hasta tres partidas distintas ¿qué quiere decir con esto? que nos va a dejar tres opciones para poder crear partidas las demás opciones no funcionan digásemoslo así o todavía no se ha descubierto el truco como para poder acceder a ellas ¿vale? pero cuando presionas una función que no está activada por el momento por así decirlo ¿vale? se te queda como en la pantalla de carga ¿vale? y tienes que salir y volver a entrar ¿vale? os voy a decir las que funcionan y os voy a decir las que no funcionan las que funcionan son salto en paracaídas poder crear una partida en paracaídas que es realmente fácil ya los enseñaré partida a muerte con vehículos y partida a muerte por equipos con vehículos que significa básicamente que podemos crear una pantalla como con puntos de desaparición normal como si fuese una partida a muerte ¿vale? pero cuando reaparezcamos en esa posición pues apareceremos con los vehículos que le hemos dicho a la máquina que queremos poner por ejemplo podemos poner helicópteros, cazas, tanques de todo podemos poner ¿vale? yo he creado una que os la dejaré aquí abajo en la descripción por si queréis jugarla que está bastante chula y lo malo es eso que las demás misiones no te dejará crearlas pero bueno nos deja crear estas tres pedazos de misiones que vais a flipar también con lo que se puede hacer con todo esto y obviamente pues se pueden guardar se pueden publicar etcétera etcétera ¿vale? eso sí chicos una vez hayáis accedido a este menú como estáis viendo aquí ¿vale? lo que tenéis que hacer para ponerle el nombre a la misión es volver a conectar la Playstation ¿vale? o sea le dais al menú normal accedéis otra vez al menú de Playstation y le dais a conectar ¿vale? entonces ya sí que os dejará poner el nombre guardar la partida etcétera etcétera ¿vale? luego la podéis publicar y podéis jugar con todos vosotros amigos a lo que queráis como podéis ver aquí por detrás estaréis viendo como creo diferentes partidas aquí veis los helicópteros de paracaidismo como los coloco arriba con el L3 se hace para bajar y con el L3 para subir o viceversa no me acuerdo ahora muy bien ¿vale? pero bueno podéis poner el punto de reaparición del paracaídas donde vosotros queráis y luego ponéis puntos de control para que cuando os tiréis vayáis pasando por los puntos de control yo la verdad es que no sabía muy bien como iba al principio así que como veis ahí en el replay me perdí un poco pero bueno si le pilláis el truco seguramente pues lo haréis bastante fácilmente luego la partida a muerte con vehículos pues es bastante fácil de crear simplemente pues es como una partida a muerte como he comentado antes pero con la diferencia de que en vez de aparecer con vuestras armas etcétera etcétera ¿vale? apareceréis montados en un vehículo ¿vale? simplemente pues es destruirse unos a otros podéis crear partidas solo con tanques podéis crear partidas solo con buzzards podéis crear partidas solo con cazas etcétera etcétera podéis crear un montón de cosas que están muy interesantes y os aseguro que no os van a defraudar para nada son modos de juegos bastante entretenidos yo me he pegado hasta 20 y 25 minutos jugando una partida a muerte con suscriptores evidentemente que está bastante chula la verdad era simplemente una partida a cazas que estábamos ahí destruyéndonos todo el rato como podéis ver aquí no he metido el máximo pero se pueden meter hasta 16 cazas lo podéis hacer incluso por equipos y no pasa nada si os matan pero podéis aparecer con el mismo caza así que es una auténtica pasada todo esto espero que os reventéis el botón de likes porque es una auténtica pasada de glitch os lo puedo asegurar y seguramente en próximos parches en próximos DLCs o lo que sea ¿vale? pues vayan activando estas cosas ¿vale? y podemos probarlo antes de que lo saquen realmente hasta que... o a no ser que lo parchen en fin chicos espero que os haya gustado el vídeo la verdad es que es un glitch brutal como os he comentado al principio no me cansaré de decirlo no me cansaré no me cansaré aparte de todo esto ya sabéis que podéis seguirme en Facebook y en Twitter y si no os queréis perder ningún vídeo aquí abajo en la descripción os dejaré mi aplicación de Wips y nada más que deciros simplemente eso que si os ha gustado agradeceré mucho como siempre like favoritos y suscribiros si no lo estáis hasta mañana no me cansaré